¡Muy buenas noches! Bienvenidos al canal. Bueno, decía Humberto Eco, el único problema serio para el buen ciudadano es no pagar los impuestos. Y luego, que los que mandan hagan lo que quieran. Al fin y al cabo, todos chupan del mismo gote. Y esto es una auténtica realidad. O sea, el resto de los que mandan chupan de ese bote. De sacarte la sangre y echar el ketchup donde más les parece. Iba a decir una cosa, perdón. Me la guardo para mí. Me la guardo para mí porque si no, la vamos a liar. Bien, dicho esto, no cometas este delito económico. Cuidado. Cuidado porque hay más de uno que yo sé que tiene por ahí chicha y limonada y puede cometer un delito que te lleva a la cárcel. Y eso, a pesar de lo que muchos dicen, ¿no? Siempre se dice, es que tienen aire acondicionado, es que tienen pistas de padel, es que tienen... Que nadie se confunda, ¿eh? Que nadie se confunda porque las cosas no son así. Bien, vamos a ver también, tenemos pendiente de ver, orichain, matrixai, bonk, parallelchain, de estos que en estos últimos días se han despedido, pero que creo que no era momento de analizar. Ahora sí podemos ir viendo cosas. Y bueno, pues vamos a pegarles ese ojo de las que teníamos pendientes, de lo que habéis pedido. Las peticiones que queréis hacer, hacérmelas y a la tarde del día siguiente lo podemos hacer, si no se me olvida. Normalmente me las apunto yo, yo aquí tengo un mogollón de apuntes por todos lados, ¿vale? Y bueno, pues procuraremos hacerlas. Bueno, pues hay un delito que es el delito fiscal. Hay que tener en cuenta, no sé en el resto de países, ¿vale? Cada uno tendréis que saberlo. Me gustaría que en los comentarios me pusierais cuál es la cuantía, cuál es la pena. Estaría bien para conocer el resto de países que, de lo que toda la gente, pues que estáis por aquí, verlo, ¿no? En España el delito fiscal es cuando tú has escaqueado 120.000 euros. No 120.000 euros que has ganado, sino 120.000 euros que tenías que pagar al fisco. Si los has escaqueado, los has evadido, a conciencia o sin ella, cuidado, a conciencia o sin ella, es decir, te da igual. Si lo vas a hacer, pues si por lo menos lo has sido a conciencia, bueno, pero si encima has ido sin conciencia, sin saberlo y te has pirado, no has dejado de pagar 120.000 euros al fisco, ¡pum! Delito fiscal. Hay formas, luego ya sabéis, ¿no? Porque aquí uno cumple pena o no cumple pena en función de la pasta que tenga. Me decís, tú llegas a la vuelta al fisco, tú le dirás, aquí ya te he pago lo que tengo que pagar. Y aquí pasa y después gloria. Es flipante, es así, es la realidad. Si tienes pasta, tú liberas. Si no tienes pasta, al hoyo. Bien, dicho esto, ¿son 120.000 euros contando con multas y no sé qué y no sé cuánto? No, no. Las multas son otra cosa distinta. Ahora bien, ¿qué pasa si son 11.000? Si son 100.000, pues no es dirito fiscal, pues no tiene pena de cárcel. A no ser que, cuidado, a no ser que, este año han sido 100.000. El año pasado fueron 100.000. El anterior fueron otros 100.000. Cuidado, porque ahí tenemos un modus operandi con falta grave que al final varias faltas graves pueden conducir a decir el fisco, tío, tú eres un etcétera y esto es un delito. ¿Vale? Ahora, ¿qué cantidad tengo que haber ganado yo para 120.000? Pues vale, vamos a rondar el millón de pavos, bueno, un poquito menos. ¿Vale? Tened en cuenta, bueno, ahora subieron al 26%, ¿vale? O sea que calcularle más o menos que entre los 900.000 pavos, más o menos, tengo que haber ganado para yo haber escaqueado. Esos 100.000. Siempre y cuando todo eso provenga, o toda mi cuantía, todo mi dinero, todo mi capital provenga de inversiones. Ahora bien, si ahí le empiezo a mezclar lo de ingresos del trabajo, ingresos por otras... Cuidado, cuidado, porque la cosa se puede ir de madre, ¿vale? Ya depende de lo que cada uno gane, pero tener en cuenta esa cifra base. 120.000 euros escaqueados. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está bastante bien, ahora está retrocediendo. Vamos a ver el PURQUA, el PURQUA está retrocediendo, así que venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que además, fijaros en una cosa que yo creo que... A ver, es para conocerlo, hay que saberlo. Yo sé que no todo el mundo lo sabe, pero si te suscribes... Eso, es gratis, justo. Bien, tenemos a Bitcoin retrocediendo. ¡Ay, Dios mío! A esta hora, o esta vela de cuatro horas, ha empezado malamente con... Estas tres, bueno, una, tenemos una Morningstar y dos velitas para abajo. Lo más fácil, bueno, es que no vengamos a la zona de soporte, a esta, o inclusive más abajo. No pasaría absolutamente nada con la estructura en la que estamos. No hay, no hay chichanía y mucha limonada. Tampoco vayamos a pegar, a tirar ya. Es que hay gente aquí, es que esto es un 1%, ¿sabes? Que no es una vela de escape de un 10% de las típicas que incluso, 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 vale, si nos vamos a velas un poquitito más grandes, ¿vale? O incluso, incluso, vamos a ver si... A velas y zonas un poquito más grandes, pues tampoco, ¿vale? Tampoco, tampoco hay habido... No hay chicha, no hay chicha. Entonces, bueno, que no nos volvamos muy locos, ¿vale? Que ya lo he estado diciendo estos días, que está muy bien, venga un impulso. De momento estamos en esta zona de resistencia. ¿Con qué nos coincide? Ay, amigos, vamos al SP500. Con la zona de resistencia del SP500. ¿Puede ser que la pase, que esté haciendo un pullback a la zona de mínimos para volver a rebotar? Puede ser, pero... A un 116. Yo no lo sé. Vale, tenemos aquí mínimos ascendentes, poco a poco en el SI, máximos ascendentes. Entonces, puede ser que busque otro mínimo para buscar un nuevo máximo y sí ir a tocar la línea tendencia. Luego ya veremos, ¿vale? Esto es paso a paso. Esto no es... ¡Estamos en 20.000! No. Yo creo que eso ya lo habéis aprendido, ¿vale? Y... Bueno, hay gente que va incluso más arriba, sin haber pasado los 17.500. Y otras cosas posteriores que tenemos que pasar a los 18.500, etcétera, etcétera, que todavía le queda, ¿vale? Pero bueno, oye, cada uno se fustigue como quiere. Esto... Está bien. A mí me gusta que el mercado se mueva, que tire arriba. Ha estado bastante bien. Yo, personalmente, ¿vale? He intentado acumular cortos. Tiré un solo largo de todas las operaciones un pequeño largo. No he cogido todo ni de coña. Solamente he cogido una parte, un 1% de la subida. Porque yo suelo utilizar un 5X. Entonces, bueno, no es más que de sobra. Y ahora, pues un corto. Pues eso es lo que estoy. Tiraré corto y buscaré corto más adelante. Es decir, que si se va y me rompe hasta aquí, volveré a comprar aquí corto. Eso es lo que yo, yo os lo digo bien claro, estoy haciendo. Luego cada uno que haga lo que le dé la gana. Evidentemente, puedo estar totalmente equivocado, que me fulmine y perder. Por supuesto que sí. De hecho, mira, no es la primera vez que me pasa. O sea, ya he perdido varias veces. Un montón. Esto es así. Una vez ganas, otras veces pierdes, y otras veces vuelves a perder. Por su parte, Ethereum está haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin. Igualito, igualito que su hermanito. Y el total market. Aquí es donde ya veo yo un poco más de... La vela diaria nos está echando un poquito. De momento tenemos la mecha, que es más grande que el cuerpo. Y eso, bueno, lo que se dice bueno no es. Y si termina más abajo, es menos bueno. ¿Vale? Es una expulsión de la zona que intenta reclamar. Había algunas altcoins que han estado esta mañana intentando reclamar zonas más altas, porque la dominancia de Bitcoin se ha metido una buena castaña. Pero ve, fijados, como poco a poco ha ido recuperando camino a la zona adecuada. Posiblemente en los próximos días puede incluso bajar un poquito más. De una forma más suave. El dólar index, perdiendo la zona que teníamos marcada. Esperemos que baje a la zona de 101. Ya lo íbamos viendo poco a poco. Estaría bastante bien. Y por otra parte, bueno, pues las altcoins. Vamos a las altcoins como, por ejemplo, Cardano. Hablamos de la media de 100. Justo, pum, media de 100. Retorcedemos. Vamos a ver si el mercado acompaña y tira arriba. O, igual, está haciendo una vela de rechazo y nos manda más abajo. Otra vez a esta zona de los 0,24. Zona de compra. Para mí es una zona de compra. ¿Puede haber zona de compra más abajo? Por supuesto que sí. Pero de momento, a día de hoy, sigue siendo zona muy buena de compra. Y la línea de tendencia que tenemos aquí también. Con lo cual, si se viene a pasar la línea de tendencia, se nos hace un pullback entre la media de 50, la EMA 20 y la línea de tendencia, es una zonita, para mí, de compra posible para un posible rebote. A la línea de tendencia principal. Hasta que no rompa esa línea de tendencia principal, pues oye, hay que andarse con cuidado. Porque, a ver, no todo el campo es orégano. Aunque más de uno le guste, era. Galagames, por ejemplo, por su parte, ese movimiento, ¿veis? Que es este. ¿Vale? Ya lo ha hecho. Lo que pasa es que Galagames tenía la línea de tendencia un poquito más cerca. Rompió la alza, media de 200. Bueno, vamos a ver si ahora hace banderita. Yo creo que debería retroceder a la media de 100. Eso es lo que yo creo. Lo que hará, no lo sé. Tenemos un diferencial al alza de la de 100 a la de 200 de un 39%. Es mucha chicha, es mucha tela. ¿Vale? Pero sí que, mientras no veamos otra cosa en el mercado, lo más probable es que se nos venga un retroceso a la media de 100, a no ser que haga una banderita muy larga, tipo estandarte de esos. Ahí, ¡ah! Venga. Velas, también, 15%. ¡Hola! Pero claro, en V3. A ver, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? Es que ya esto, lo de Velas, es un poco lo que despista al personal. Solana, 12%. Muy bien. Enhorabuena, porque sé que hay gente que estaba sufriendo bastante con Solana. Y, oye, fenomenal. Filecoin, 9,25%. Muy bien. Media de 50. Creo que el cierre de esta U, ¿vale? Más o menos, en torno a 4,43, 4,40, por ejemplo, en Filecoin, las que equivalgan en otras criptos. Bueno, Solana es otro rollo. Podemos ver, por ejemplo, Zilliqa iba bastante bien. Zilliqa, esto es a lo que yo me refiero. ¿Veis? Creo que prácticamente todas la van a cerrar. No sé si van a llegar al punto de pivote que tenemos aquí. Por ejemplo, en el caso de Zilliqa, en los 0,33. Veremos a ver. Pero creo que esos son los objetivos, ¿vale? El primer objetivo estaba ahí, en cerrar esta U. Un poco más arriba, un poco más abajo. El siguiente objetivo estaría aquí, ¿vale? Este punto de pivote que lo vemos, que lo tienen prácticamente todas, porque todas tienen un dibujo muy, muy similar. Así que estados muy atentos a esas zonas. Maná, que la estoy moviendo el otro día. Voy a subir otra vez, un 5,19. No para de subir. Que siga, que siga para arriba, para arriba. Igual, tendrá que cerrar zona de 0,42, 0,41 y pico, pero damos 0,42 seguramente. Y seguir, yo creo que seguir, porque el objetivo ideal sería los 0,7, los 71 centavos de dólar aquí arriba. Y si no, como poco, me lo planteo en esta zona que haga de resistencia. La resistencia está entre los 0,60 y los 0,71, ¿vale? Más o menos, toda esta banda, de estos mínimos de apoyo aquí, hasta estos máximos. Entonces, bueno, en esa banda es donde podría llegar, coincidiendo con la media de 200. Que es donde yo creo que las parará todas de golpe y les meterá un bofeto. Bueno, pues cosas así, San, 4,70 y pico, pues igual. Todavía le falta cerrar la U, no ha llegado. Además le coincide también muy cercana a esa línea de tendencia, la media de 100, cualquier ruptura, pues eso. ¿Veis? Igual, dibujo. Tenemos un punto de pivote superior en 0,90, un punto de pivote inferior en 0,72, pues en ese margen con la media de 200, que hay una confluencia importante, seguramente será donde haga resistencia. A partir de aquí, pues bastante probable que le mande a la media de 100 y hacer pullback con la línea de tendencia en la cual está. Si hace eso y se recupera, genial. Oye, criptoprimavera, como decía alguno, ¿no? ¿Se podrá plantear la criptoprimavera ya? Pues podría ser. Si se adelante no le vamos a decir que no, ¿no? ¿Para qué? Pero yo todavía no lo... Es que tampoco son porcentajes en altcoin, sí, porque ya sabemos que las altcoins rinden un montón, pero Bitcoin y el mercado todavía, todavía no lo veo. Bien, vamos a terminar con Bitcoin, pero no ya no demasiado. Tenemos esta vela de 4 horas, vamos a ver cómo cierra, que es lo importante, ¿vale? Lo que digo siempre. Esperemos a ver cómo cierran las velas, igual que esta o la que se produjo también en el SP500, pues a ver si esta vela, ¿vale? Hay que esperar, cierre, 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 ¿vale? Siempre hay algún idiota que dice alguna tontería, pero siempre digo lo mismo, hay que esperar a que se cierre la vela. No es que cierre la vela, pues haz lo que quieras, pero mientras no cierres la vela, corres el peligro de irte o la ruptura hacia abajo o la ruptura hacia arriba. En fin, chicos y chicas, no digo más, invertir con mucha cautela, muy buenas noches y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.